Diciéndole bendiciones en su vida, leo una cita que se encuentra en la carta de Judas, versículo 24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. En estos últimos días, cuando abunde la iniquidad y el amor de muchos se enfríe, Dios tendrá un pueblo que glorificará su nombre y se alzará para condenar la injusticia. Ha de ser un pueblo peculiar que será leal a la ley de Dios cuando el mundo procure anular sus preceptos. Y cuando el poder de Dios que convierte obre por medio de sus siervos, las huestes de las tinieblas se dispondrán en prepararse en amarga y determinada oposición. Habrá un conflicto constante desde el momento de nuestra determinación de servir al Dios del cielo hasta que seamos librados del presente mundo malo. No habrá alivio en esta guerra. Nuestra obra es agresiva y como fieles soldados del Señor Jesucristo, debemos llevar el estandarte teñido de sangre hasta la misma fortaleza del enemigo. Si consentimos en dejar nuestras armas e inclinar el estandarte teñido en sangre, en convertirnos en cautivos y siervos de Satanás, hallaremos alivio para el conflicto y el sufrimiento. Pero esta paz se obtendrá sólo mediante la pérdida del Salvador y el cielo. No podemos aceptar una paz en semejantes condiciones. Que haya guerra, guerra hasta el fin de la historia de la vida, y no paz mediante apostasía y pecado. La obra de apostasía comienza con alguna rebelión secreta del corazón contra los requerimientos de la ley de Dios. Se fomentan y complacen deseos impíos y ambiciones ilícitas. Y como resultado, la incredulidad y las tinieblas separan al alma de Dios. Si no vencemos estos males, ellos nos vencerán. La complacencia del orgullo espiritual, de los deseos que no demuestran respeto a las cosas espirituales, de los pensamientos desordenados, de placeres pecaminosos, de cualquier cosa que nos aleje de una asociación íntima y santa con Jesucristo, pone en peligro nuestra alma. Debemos pelear la buena batalla de la fe. Si queremos echar manos de la vida eterna, debemos ser guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Si el pensamiento de la apostasía le resulta opresivo, practique el consejo de la Escritura. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Deseo que disfrute junto a la presencia del Creador, dejando que le dirija, le dé gozo y le bendiga en su vida.